Llega el momento de compartir música con artistas invitados. Un cariño grandote para Juanita, que cumplió 72 en la sorpresa el día lunes de parte de Pacal, Manalía. Y todo corazón para Juanita. Muchos, pero muchos cariños. Muy bien, estamos con Luquita, que nos va a contar las redes sociales. ¿Cómo están trabajando a full? Buenas tardes, primero que nada, para todos los oyentes. Buenas tardes. Y los amigos que están presentes. Bueno, trabajando bien como siempre, con los muchachos ahora presentando este nuevo material. Así que estamos muy contentos y felices. En las redes nos pueden buscar como Lucas López, oficial en Instagram, y Lucas López en Facebook. Muy bien, ahí estamos. Espectacular. Luqueados los chicos, ¿viste? La pinta de los ojos. Estuvimos escuchando en algunas radios. No, muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Casi todos. Casi perfecto. No, 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 está perfecto. Siempre falta cinco palpeso. No, diga así. No sea malo, no sea malo. No me quemes. No me quemes. Bueno, están estrenando material nuevo. Ya hemos escuchado en algunas radios el sábado que viene, van a presentarlo en Coliseo Disco. Hoy tienen fiesta privada, mañana también, así que están trabajando a full. Acá presentamos los nuevos éxitos de Lucas López. Y bien amigos, con ustedes, Lucas López. Y bien amigos, con ustedes, Lucas López. Esta vida que yo tengo es muy bonita, es muy bonita Pa' que no se me acabara, fuera bendita, fuera bendita Pa' poder vivir cerquita de las cosas que más quiero Pa' que no me pusiera bien, pa' estar siempre jovencito Y cantando, cantando, cantando de esos bonitos Cantando, cantando, cantando de esos bonitos A la edad de quince años ya yo cantaba, ya yo cantaba Y a los veintitrés cumplidos ya yo grababa, ya yo grababa Ya la gente comenzaba a valorizar mi canto Y al lado del gran colacho me llené de requisitos Cantando, cantando, cantando de esos bonitos Cantando, cantando, cantando de esos bonitos Para toda la gente del coliseo Marcando el pasillo, marcando el pasillo Lula López Lula López He vivido todo el tiempo enamorado de Edna Morena La que meritoriamente quiso que fuera yo el dueño de ella La pobreza salió tan buena, pero casi vive sola Porque salgo a toda hora, a cumplir mis compromisos Cantando, cantando, cantando de esos bonitos Cantando, cantando, cantando de esos bonitos Vivo muy agradecido de aquella gente que me acompaña Por donde quiera que voy, cada día más dándome fama Yo no sé cómo se paga ese gesto tan bonito Quiero repartir mi alma dándole a todo un poquito Y cantando, cantando, cantando de esos bonitos Cantando, cantando, cantando de esos bonitos Lo nuevo de Lucas López en música y show Lucas López Lo nuevo ¡Gracias! 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 de Canal 9 Imagen de Noreste estamos con Luquitas López que nos dejó una parte de su recital Canciones Nuevas Espectaculares Muchas gracias, queremos saludar al señor Luis Martínez por darnos esa posibilidad así que a toda la banda le mandamos un cariño muy grande para él los amigos del Coliseo y también a una persona que nos hizo el aguante que es el señor Licky Fernández que nos tuvo paciencia y bueno, muchas gracias Abrazo para Licky también un saludito déjame mandar para mi hijo y mi señora que solamente me están mirando así que los amo con todo mi corazón y a toda la familia que nos hace el aguante ya de los músicos y todos los muchachos los colaboradores, los amigos Ejiel Ramírez los amigos del sonido también que están siempre con nosotros el cariño grande también para ellos muy bien, regalarle música entonces suena con nosotros Lucas López me dijiste que dejara de seguir para ver si así lograbas extrañarme y ya ves no me llamas, no me escribes si estoy bien o si estoy triste no te importa, me olvidaste te juré te juré que ya no te ruego más está bien inténtale vivir sin ti mejor que no regreses no encontrarás no encontrarás ni mi sombra no creo que te interese verme como estoy ahora detente, ve y devuélvete el tiempo no perdona conserva lo que sientes para el que está de turno ahora porque hoy no creo en tu amor desde hoy no creo en tu amor de ahora en adelante está prohibido tocar por tocarme está prohibido besar por besarme ya me cansé de que juegues conmigo de ahora en adelante está prohibido mirar por mirarme está prohibido desear por desearme ya me cansé de que juegues conmigo de ahora en adelante me cansé me cansé me cansé de que juegues conmigo y después de que juegues conmigo ese supertenERE esfuerzo muy interese verme como estoy ahora, detente, ve y devuélvete, el tiempo no perdona, conserva lo que sientes para el que está de turno ahora, porque hoy no creo en tu amor, desde hoy no creo en tu amor, de ahora en adelante está prohibido tocar por tocarme, está prohibido besar por besarme, ya me cansé de que juegues conmigo, de ahora en adelante está prohibido mirar por mirarme, está prohibido desear por desearme, ya me cansé de que juegues conmigo, de ahora en adelante Música Impresionante lo nuevo de Lucas López en Música y Soares Universitas de Madrid, ya me cansé de que juegues conmigo, de ahora en adelante está prohibido desearme, ya me cansé de que juegues conmigo, de ahora en adelante está prohibido desearme, ya me cansé de que juegues conmigo, conmigo… ¡Vamos! Y si le pido que se vaya, ella se irá, ella comprenderá Y si le pido que se vaya, ella se irá Ay, no puedo seguirte engañando, no puedo mentirte, no te haré más daño Tienes que saber por qué estoy extraño, tú no eres culpable, lo siento mujer Ay, la quiero y la hago y nunca la he olvidado y por más que lo intento no lo puedo hacer Me condenas por dentro mi sombra y mis sueños y el llanto que brota en un amanecer Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir y aunque lejos estoy, alguien me recuerda lo linda que está Ven, por favor, entiende a este hombre que muere por ver Dame un poco de tiempo que yo romperé lo que me recuerda a ese viejo querer Ay, no me dejes sola en el camino, tengo miedo de seguir si tú no estás Ayúdame a escribir un nuevo libro, que ese libro se llame Aquí murió un amor y esa mujer persigue el momento en que mejor me va Y he tratado de huir y aunque lejos estoy, alguien me recuerda lo linda que está Y bueno, Lucas López Ay, no me dejes sola en el camino, tengo miedo de seguir si tú no estás Ayúdame a escribir un nuevo libro, que ese libro se llame Aquí murió un amor y esa mujer persigue el momento en que mejor me va Y he tratado de huir y aunque lejos estoy, alguien me recuerda lo linda que está Ven, por favor, entiende a este hombre que muere por ver Dame un poco de tiempo que yo romperé lo que me recuerda a ese viejo querer Ahí estamos, impresionante Lucas López con nosotros Qué lindas canciones, qué buen sonido y reiteramos por supuesto el abrazo al Licky Sound El sonido del Licky, ¿eh? Perfecto, ahí está, sí, muchas gracias Bueno, gracias chicos por estar, espectacular, felicitaciones Suena muy bien la banda y éxitos, Luquitas Muchas gracias, bueno, y nuevamente el saludo para el señor Luis Martínez Que confió en nosotros y bueno, y para nuestra familia también el cariño grande Así que seguimos por el mismo camino Así tiene que ser, muy bien, nosotros continuamos en nuestro programa Música y Show por la pantalla de Canal 9 Hacemos una tandita cortita y ya regresamos Música Música Música